Ya estamos en el partido de Ullingham, específicamente en la cancha de Kurupaiti, para ver el partido entre el local y Hey, en un clásico muy lindo del oeste, que compartiremos en nuestra pantalla, los movimientos de Kurupaiti el local, y vamos a escuchar las palabras de su entrenador, Quincy Rush. Teóricamente, si hoy perdemos, igual Kurupaiti a primero, jugaría con el octavo de la otra zona para empezar el playoff el fin de semana que viene. Igualmente, nosotros nos pusimos como meta tratar de ganar todos los partidos posibles de acá hasta que termine la temporada, y por ahora venimos bien. Por suerte venimos muy bien, y jugando con el juego que quisimos hacer al principio de año, que recién nos empezó a salir hace dos meses. Sabemos que Hey tiene un pack de forwards importantes, y bueno, pero nosotros estamos muy concentrados en nuestro juego, que es el juego un poco de Kurupa, que es mover mucho la pelota, y bueno, confiando en nuestro juego. Y bueno, oíamos las palabras del entrenador. Y la arenga tradicional y de costumbre de Kurupaiti en la esquina de ese gol, precisamente. Conjunto local que saldría a la cancha con Tropeano, Fuentes, Funes, Surini, Surini, Finco, Servinio, Gentile, Hasbeck, Lampert, Gradin, Bonini, Fernández, Erizalde, y el capitán Otero. Ahora observamos al conjunto de Itusa Ingo, ingresando a la cancha. Equipo visitante que alinearía los siguientes titulares. Es Carrizo, Arroyo, Zaragoza, Torres, Medina, Kelly, Sazone, Chiopeto, Pereira, Amestoy, Acevedo, Acevedo, Soto, Romero, Wilson y Gómez. Partido arbitrado por el señor Diesel. La gente que se había acercado a la cancha para alentar. Lindo encuentro, lindo presente de Kurupa Haití, que llegaba a este encuentro liderando la zona E del grupo 2. De cara a los play-off que se iniciarán, como ya dijimos repetidas veces, el 2 de octubre. Así que este partido se lo tomaban ambos como preparación. Finco, linda jugada que daba hacia afuera. Para Funes, la pelota que llegaba nuevamente para la apertura que avanzaba. Y era Ramiro Servinio que daba juego hacia afuera. La pelota que ingresaba muy bien el Fulac Tropeano. Y de esta forma llegaría el primer try del encuentro para Kurupa Haití. Finco, ante la ausencia de Zurini, era quien se hacía cargo de las patadas. Errática, como vimos recién en la primera. Su octavo Gentile que jugaba. Lindo amague de 7 del octavo, Nacho Gentile. Pelota que recibía Kurupa Haití, Servinio. Lindo kick de rastrón. La pelota que llegaba hacia la punta. Y Zurini que tira y revolea el pase. Pero por un nocón, el árbitro Diesel cobraba infracción. Y salida para el Jey. Kurupa Haití que venía liderando con 43 puntos hasta ahora. Venía a ganar la casa de Padua en el clásico, otro de los clásicos del oeste. Por 22 a 11. Penal que cobraría el árbitro del partido. Y la pelota que iba adentro. Finco le daba más diferencias a los de rojo y azul. Que recibían la pelota por medio de su medio crown. Y que linda media luna se clavó fuentes. Que avanzaba, mete la pelota para adentro. Y muy bien entraba el ingreso de su segunda línea. Y octavo. Lindos jugadas del movimiento. Funes que recibía. Y la pelota llegaría. Para el octavo, Nacho Gentile. Que anotaba este nuevo try. Y Finco le daba 3 puntos más. Para aumentar diferencias. Y ponerse 15 a 0 en el canteador. El Hei avanzaba. Giopeto que sacaba la pelota. Sassone que la recibía. Intentaba cortarse. Pero muy bien defendía a Kurupaiti. Ya jugaba con ventaja el Hei. Como lo marcaba el señor. Diesel. Y Sassone no podía concretar estos 3 puntos. La pelota se iba desviada. Pero vemos atacando nuevamente a Hei. Que avanzaba. Intentaba llegar por medio del mall. Linda formación que prevalece en el equipo de Ituzahingó. Siempre haciéndose fuerte en esa faceta. Y llegaba nomás el try. De Fernando Soto. El segunda línea. Para achicar diferencias. Nuevamente la patada era errada. Y el tanteador. Que quedaba. 15 a 5 en favor del local. Que avanzaba con esta potencia de su jugador. Y el segunda línea. Bonini que anotaba. Y Finco que andaba derechito con la pata. Vemos el tanteador. 22 a 10. En favor de Kurupaiti. Para iniciar la segunda mitad. Recordamos que el fullback y capitán de Kurupaiti. Surini. Está ausente por acumulación de amarillas. Una baja sensible para los locales. Ya que sábado a sábado. Es muy importante el desarrollo de su equipo. Pero parecía no notarse. Con el desempeño de Kurupaiti en este partido. Que sacaba ventajas. Pero Hey. Vemos que estaba avanzando. Y llegaba nuevamente a otro try. Esta vez. Por medio de Federico Acevedo. Para achicar diferencias. Con la patada. Sumaba de a 7. Y se acercaba al tanteador. Los de Ituzengo. Patada al medio de la cancha. En las manos se la entregó. Avanzaba Nacho Gentile. Ramiro Serviño que trataba de buscarla. Pero Otero que avanzaba. El pilar iba para adelante. Mantenía la pelota. Serviño daba juego. Finco que buscaba con el pie. A cargar. La pelota que no podía hacerse del fullback. Y ese así. Como el win. Cristian Fuentes. Se apoderaba de la pelota. Y marcaba otra conquista. Para los locales. Lejei que venía de perder ante Jeva. En un duro partido. Había perdido por 34 a 13. Igualmente. Seguía con esperanzas en la tabla. Y en este partido iba a intentar. Ganar. Y mejorar sus condiciones. Pero se le estaba haciendo cuesta arriba. Por el avasallante. Desempeño de Curupa Iti. En este segundo tiempo. Otro lindo try. Para aumentar aún más las diferencias. Y buscar tranquilidad. En los de Hurlingham. Otro penal. Finco que se hacía a cargo. Tres puntos más. La pelota que iba adentro. Y el equipo conducido en este movimiento. Por su octavo. Daba juego. Funes que avanzaba. Y la pelota que llegaba nuevamente a la punta. Para anotar este lindo try. Lindo ensamble con los tres cuartos. Luego de la formación fija. Ya quedaban pocas jugadas de juego. La última que era para el Hei. La pelota que se iba afuera. No había tiempo para más. Se lo llevó. Curupa Iti por 51 a 12. La pelota que se iba a traer. La pelota que se iba a tener. así que paso a paso, diríamos, está así. ¿Se perdió pero están dentro de los 8? Sí, sí, pero no, no, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se aborren el 49 lo del sábado, hay que cambiar esto. Pero la tranquilidad de seguir en segunda. Sí, no, eso seguro, pero nos relajamos demasiado, parece.